Hola amigos, soy Fresco Viruta, les doy la bienvenida al canal, voy a hacer un nuevo video en Sundays to Die, es el día 35, la una y media de la tarde, bueno, esta noche es la luna de sangre, hay muchas cosas que hacer, todo el día 34 estuve trabajando en la anti-hordas, a ver les voy a mostrar como está, antes que nada, la verdad que me arrepiento de haber hecho estos muros inclinados porque ya no funcionan como en el Alpha 21, ahora los zombies en lugar de resbalarse hacia el Pozo de la Muerte, no sé, parece que ahora pueden caminar por las paredes y no se caen, así que bueno, ya el diseño que yo tenía previsto lamentablemente no lo pude hacer, ¿no? tuve que hacer un diseño nuevo que vi por ahí, a ver, acá nos falta mejorar algunos bloques, ahí está, bueno, subí un nivel, eh, acá lo quise modificar para, este, para hacer la rampa de subida desde este lado, pero, eh, no me funcionó porque, en lugar de seguir el camino se caían al, al pozo y no, este, y nunca llegaban a la ventanita, así que lo, lo puse desde el frente y ahí sí, está bien. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que, eh, esta mañana vinieron un par de, de gritonas comunes, ni siquiera eran, eh, gritonas irradiadas, ¿no? Serían gritonas ferales y le empezaron a pegar a este bloque y se lo cargaron, eh, yo antes había puesto también de estos bloques finitos, eh, que tienen la misma durabilidad, eh, que estos de acá, ¿no? y, también se lo cargaron, y yo dije, bueno, deben ser porque son finitos, que no sé, los cargarán más rápido, pero no, después puse estos y, los rompieron lo mismo, ¿no? Eh, para mí que en esta versión los zombies, este, le hacen más daño a los bloques, porque antes yo me acuerdo que un bloque de hormigón para que lo rompiera una gritona tardaba un montón, y ahora enseguida, en una hora lo habrá roto, vamos a ver si tengo agua, bueno, lo primero que quiero hacer hoy, o que quiero hacer ahora, mejor dicho, es ir al vendedor y sacarme, sacarme la cajita, la cajita de, de la misión que tengo desde el otro día, en el inventario, voy a llevar unos peros dulces por si hay que comprar algo, ah, incluso me puedo poner estos, estas gafas, ahí está, eh, vender, sí, también podría vender, ¿no? Bueno, no, vamos a vender otro día, voy a seguir acumulando objetos y después vendemos, primero es entregar esa misión de nivel 5 que habíamos hecho en el hospital, o la Rex, bueno, nos da 16.900 puntos de experiencia, 2.000 fichas de casino, y podemos elegir entre una caja con revistas, un reconocimiento, 5 partes de armadura, esteroides, o un matraz, me voy a quedar con las revistas, ah, bueno, por pasar el desafío asesino de gordas ferales, recibimos 10.000 puntos más de experiencia, y nos da una modificación, utilalos a todos, silenciador, ampliación del tubo de escopeta, tambor de cargador, o eliminación de irradiador, me voy a quedar con esta, porque creo que es la única que todavía no sé hacer, bueno, asesino de policías, bueno, puedo matar policías, completar otro desafío, son 10.000 puntos de experiencia más, puedo elegir entre filtro de agua, receta de super maíz, que ya la tengo, un panel solar, un crisol, o cuatro piezas legendarias, me voy a quedar con las piezas legendarias, ahí está, vamos a ver si tiene algo, bueno, tiene semillas, a ver, vamos a ir por categoría, bueno, aparte de robótica, le podría comprar, semillas, tiene patatas, bueno, vamos a comprarle cosas, semillas, semillas de café también, todas las patatas que tenga, el chili, vamos a ver las revistas, tiene dos de vehículos, dos de trampas, una robótica, vamos a ver si tiene buenas armas, bueno, tiene un machete en el 5, está muy bien, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora, vamos a ver si tiene, no, no tiene botiquines, si no se los compraría, bueno, creo que nada más, vamos a ver qué hay en las máquinas, hay guisantes, creo que nada más, a ver la otra, bueno, por ahora nada más, vamos a ver qué nos tocó en la, en la caja esta, bueno, dos revistas, herramientas de rescate, aprendí, atornillador de impacto, calidad 2, vamos a ver, me voy a poner la armadura de asaltante, dos de trampas, bueno, estas las compré, dos de vehículos, dos de herramientas de recolección, aprendí, herramientas mecánicas, que había dos, dos de lanzas, que las voy a vender, una robótica, vamos a ver en dónde puedo poner la modificación, si, la voy a poner, en el rifle de asalto, vamos a cambiarla por el conjunto de gatillo, ahí está, vamos a ver qué hora que son las 3, y todavía, la anti-horda no está tan alumnada, falta toda la parte eléctrica, no creo que, no hay nada más para vender, a ver si, ah, el agua ya la saqué, bueno, voy a dejar las gafas por acá, eh, bueno, tenemos que, recoger la, la plantación, a ver, dónde está la armadura de granjero, vamos a equiparla, vamos a dejar, los alimentos por acá, la modificación, ahí está, a ver, tengo una granada, una semilla de café, una de patata, dos de lúpulo, tal vez la pueda, plantar también, bueno, vamos a ver, eh, teóricamente ahora, con esta armadura vamos a, obtener más frutos, y más semillas, a ver cuántas plantas de maíz hay, son dos, cuatro, seis maíz, y tengo una semilla encima, a ver, bueno, ocho semillas, por seis plantas, está bien, y quince de maíz, por seis plantas, está, muy bien también, vamos a recetas, está bien, entonces, la armadura sirve más para los frutos, que para las semillas, en realidad, vamos a ver, vamos a plantar el, el maíz, ahí está, bueno, pensé que me iba a dar más semillas, pero bueno, supongo que está bien, voy a hacer, estofados, ya que tengo la patata, a ver dónde tengo, que necesita grasa, y agua, creo que podemos ir, poniendo la electricidad, a ver, interruptor, no sé si me hace falta interruptor, la tengo en el generador, bueno, no sé si me va a hacer falta algo más, ah, bueno, los motores y el combustible, ¿no? ya puse las, los foquitos, ahí, afuera también puse uno, vamos a ver, ah, tengo que poner acá unas puertas, o unas escotillas de mantenimiento, voy a hacer unas, ir haciendo unas escotillas de mantenimiento, creo que se hacen con, a ver, la verdad que no me acuerdo con qué se hacen, escotilla, de hierro, vamos a hacer cuatro, acá hice unas trampas para poner, en el techo, bueno, seguí haciendo, bombas, vamos a ver, bueno, lo muestro por acá, lo que es la parte de la ventana, al final puse estas barras dobles, que permiten tirar bombas para afuera, ¿no? a ver, acá hay, cuatro postes, y allá hay, no, acá hay tres, falta uno, a ver, ahí está, bueno, esto no queda muy bien, la verdad, y tendría que poner otro interruptor, a ver, claro, para las luces, ¿no? a ver si acá tengo, sí, tengo uno, vamos a ponerlo abajo, ahí está, no me dejaba, porque estaba yo en el medio, ¿no? bueno, entonces, del interruptor, al relé, del relé, a estos de acá, espero que alcance con estos cuatro postes, ¿no? falta conectar este, el que puse recién, bueno, acá arriba está todo conectado, falta poner unas escotillas, esto lo voy a retirar ya, ahí está, vamos a, a la parte del pozo de la muerte, ven, acá había puesto, eh, los postes de valla, que van conectados con, con los del otro lado, pero, tendría que hacer, o me gustaría hacer, mejor dicho, un, un, un túnel de mantenimiento, eh, podría conectarlo con la base, pero, la verdad que me parece que no, no, porque no quiero que, eh, que intenten encontrar otro camino raro, para llegar hasta mí, así que, mejor no, ¿no? lo hago, independiente de lo que es la base, no hace falta, por no lo durmió, me parece, ¿no? Ahí está, vamos a hacer más, tareas, ah, bueno, va a tardar bastante, eh, mientras voy a ir conectando todo, vamos a poner el, el motor, ahí está, yo creo que, no hace falta interruptor, total, va a ir, va a estar siempre, funcionando, ¿no? vamos a poner los motores, espero que, dos motores alcanza, ¿no? vamos a repostar, vamos a conectar todo, el último, el último, bueno, bueno, ya están todos conectados, vamos a buscar, las puertas, las puertas y las escotillas, a ver si ya están las escaleras, las pongo, bueno, vamos a buscar las puertas y las escotillas, después ponemos todo junto, a ver, ya están las escotillas, por acá que hay, más bombas, vamos a tomarlas, a ver, bueno, acá están las, las puertas de acero, ¿no? me había hecho un mueble de metal, pero resulta que el mueble de metal es una taquilla, bueno, a ver, vamos a poner las escaleras, la escotilla, a ver, ahí está, voy a probar el generador, ya que está, ya que estoy vivo, vamos a ver, funciona perfectamente, bueno, ahora vamos a desactivarlo, bueno, acá hay que meter las puertas, ahí está, bueno, todavía no, no voy a encender el generador, todavía quedan, quedan un par de horas, ¿no? le estamos sacando hierro y acero, pensé en, en hacerme un mazo robótico, pero, creo que me voy a quedar corto, me falta una escotilla, pensé en hacerme un mazo robótico, pero, al final, no lo voy a poner, porque me parece que los mazos robóticos, hacen explotar a los policías, y, cuanto menos policías exploten, mejor, ¿no? Este, agua mineral, tenía la receta desde el principio, y me había olvidado, suerte que Marcelo, me dejó un comentario, y de ahí lo recordé, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a esperar esta que ya, ya está, ¿no? a ver, ya está, vamos a poner, las trampas en el techo también, antes que me olvide, ¿dónde están las trampas? vamos a poner, vamos a poner, ahí está, bueno, ahora voy a poner las escotillas, ya son casi las nueve de la noche, ahí está, bueno, genial, vamos a ver si la puedo mejorar, no, creo que ya está, todo más o menos listo, acá tengo una caja, para materiales, creo que me falta, mezcla de hormigón, vamos a dejarlas, ah, lo que me olvidé, es de conectarlas, claro, me falta conectar, los focos, con la luz, ¿no? la luz para la base, ahí está, bueno, vamos a conectar la luz de afuera también, bueno, no quiero poner otro relé por acá, total, no tiene, no es tan importante, ¿no? que estén conectadas, la una a la otra, bueno, a ver, el, del interruptor, esa relé me parece que no hace falta, al final, ahora sí, vamos a encender esto, vamos a encender las luces, a ver si funciona, vamos a ver arriba, bueno, genial, ahora vamos a ver el consumo total, a ver si tengo que agregar más motores, que me quede uno solo, a ver, no, está bien, bueno, tengo un poquito de tiempo, vamos a dejar el motor por acá, bueno, todavía no, voy a repostar completamente el otro motor, por las luces, no creo que, vaya a quedar sin, sin gasolina, pero bueno, vamos a dejarlo lleno, vamos a activarlo ya, ahora sí, el pozo de la muerte tiene energía, creo que está todo preparado, esto no sé si podría mejorarlo, no, no puedo porque me faltan lingotes, pero bueno, no hace falta, pero podría poner de acero las, a ver, no sé si haría falta, no, pero, me haría ponerlo, ahora no pasan más, digo, ahora no, espero que no, vamos a mejorar de acá, vamos a mejorar de acá, voy a dejar todas las cosas eléctricas, ya están acá, voy a tomar balas, voy a tomar balas, bueno, vamos a ver, vamos a empezar con las bombas, porque, con el bate, les hago una caricia, nada más, a todo lo de adentro, ahora sí, ahora sí, ahora funciona perfecto, la verdad que no le tenía mucha fe a este diseño, pero está funcionando, bueno, voy a comer y a beber, vamos a seguir con las bombas, voy a tomar esta mochila, porque, me parece que me está bloqueando, me está bloqueando el lugar para tirar la bomba, con las bombas, y, a ver si hay Wither bueno estamos habitando, no se quiere tirar o sea hay Wither por ahí a ver voy a arreglar voy a reparar voy a parundinar con las bombas vamos a parundinar con las bombas no se, antes me parece que las bombas hacían hacía más daño esto parece que, no se le tiro bombas y parece que le estoy tirando caramelos los explosivos en general me parece que hacía más daño cuando le tiro granadas también no hace mucho daño por lo menos lo que me está apareciendo hasta ahora a ver si la tiro arriba si, esta, esta sube mejor me parece voy a reparar creo que también tendría que ir a mirar los postes ibas eléctricas ¿no? a ver a ver ah bueno, no tengo en parte celéctrica, ¿para que? que fallo ¿eh? No sé de qué lado lo veo a que reparar. No, del otro lado creo que sí. Como así. Los zombies en general son más poderosos en esta versión. Aguantan los batazos, aguantan las explosiones. Mucho más que la versión anterior, por lo menos la intención que tengo es esa. Esta versión es la horda del día 35, así que no están viniendo muchos irradiados. Creo que hasta ahora no vienen ninguno en realidad. Pocos policías también. Por suerte los mismos zombies bloquean los vómitos de los policías. Bueno. Genial. Acá me hice un par de bloques para esconderme. Bueno. Lo comentó el policía, vamos a preparar. Espero que no se haya cargado los costes, vamos a ver, son muy importantes para el diseño de la base, para que todo funcione bien. No hay cazolata y parece que le voy a sacar y cerrar. Gracias por ver el video. No, 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 no. Bueno, si voy de nivel, la verdad es que me pide poner los puntos de identidad antes de que comience el lado, ¿no? Se juntaron demasiadas. Ahora vamos a reparar las barras estas. Están prácticamente intactas, me parece. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. Vamos a ver. Cuando ni siquiera sufren daño, las policías no la dañaron. Bueno. Está sonando mucho... Esto es la muerte. No sé si podemos meter una granada sin la ponte por abajo. Me parece que no mató a nadie. No. 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 Si. No. Vamos a quitar los jombres acá. Bueno, dentro de todo va a ser una horda bastante tranquila, no vinieron muchos radiados, no vinieron los lobos raros de arte que hay, pocos bufres, pocos policías, oye la verdad. Yo mientras puedo matar con el bate y con las bombas, me voy a hacer porque las balas conviene de dejarlas para más adelante para mí, para cuando ya ven las hordas más poderosas, ya estemos obligados a usar balas, pero al momento se puede manejar, la verdad que sí. Voy a tirar un momento para abajo. Bueno, con la encendida. A ver si matamos a alguien. Creo que sí. Ah, ahora se ha llegado para un minero, no hay. ¡Gracias! 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 Bueno, parece que... ...la horda ha terminado... ...bueno, nunca pensé que... ...deba dar tan buen resultado esta... ...este... ...este anti-hordas, ¿eh? La verdad que no. Vamos a dejar todo por acá... ...bueno... ...genial. Queda alguno por ahí, ¿no? A ver... ...bueno, vamos a bajar a... ...recojar las mochilas... ...bueno, acá hay lunas también... Primero agarró todo y después... ...miramos que nos salió, ¿no? Vamos a apagar el generador... ...no parece que quedan más, ¿eh? ...bueno, ahora se cargaron un bloque... ...bueno, ahora se cargaron un bloque... ...y uno por acá, vayas a ver dónde está, ¿no? ...bueno, no importa... ...ah, acá está... ...uh, y el agujero que hicieron acá... ...bueno... ...después hay que... ...rellenar acá... ...vamos a ver... ...bueno, completé el desafío... ...sobrevive cinco lunas de sangre... ...están muy bien, la verdad... ...a ver... ...bueno, torre vista de copeta... ...segue... ...trampas... ...atuendo asaltante nivel 2... ...pegamento... ...té de vara de oro... ...partes de herramientas de acero... ...cuatro revistas de fabricación de vehículos... ...platón... ...bueno... ...revitas que ya conozco... ...bala de hierro... ...todo esto es para vender... ...bueno... ...revitas de... ...cocinar que ya las conozco... ...el mazo robótico lo voy a vender... ...a ver... ...cuatro revistas de herramientas de rescate... ...esto que es... ...botas de nómada... ...bueno, nómada es una... ...muy buena armadura también... ...de grandes bateadores... ...yo las conozco todas... ...de manos a la fuerte también... ...a ver... ...el mundo de los rifles... ...bueno... ...esta me la voy a quedar... ...no la voy a vender... ...esta la voy a leer... ...a ver... ...seis de... ...revistas de explosivos... ...está muy bien... ...esta receta ya la conozco... ...dos de... ...herramentas de recolección... ...dos de robótica... ...esta ya la conozco... ...bueno... ...eh... balas para... ...para el fusil... ...balas para la Magnum... ...balas para la pistola... ...un poco de comida... ...café... ...cinta de embalar... ...lingotes de acero... ...lingotes de hierro... ...bueno... ...partes... ...vendajes de los buenos... ...van muy bien la verdad... ...voy a dejar todo lo que es para vender... ...creo que todo esto me lo voy a... ...se lo voy a quedar, ¿no? ...esto lo voy a leer... ...bueno, genial, amigos... ...la verdad que... ...no podría haber pedido que me fuera mejor... ...la verdad que no... ...voy a dejar los materiales... ...otra cosa muy buena es que... ...terminamos la horda con más munición... ...y más curas de lo que... ...de lo que teníamos antes de comenzar, ¿no? ...eso es genial... ...a ver... ...esta revista de fusiles la voy a guardar... ...carta... ...carta... Tengo las botas de nómada, ahí está. Ah, bueno, acá queda una mochila que no la había visto. Esto que es revista de... El Siquario y el Magnum Vol. 2, recibe un 5% menos de daño cuando usas un atuendo de Siquario. Está bien, un botiquín, unas balas de pistola, balas de Magnum, comida, una revista que ya conozco. A ver, bueno acá tengo un montón de material. Voy a tomar mis herramientas primero. Hay que apagar este generador o hay que dejarlo prendido. No, lo voy a apagar. Ahí está. Ah, bueno, acá tenía dos revistas más de fabricación de vehículos. Bueno, voy a guardar lo último. Ah, bueno, a ver. Ahí está. Bueno, genial amigos. Pasamos la horda. No quiero que el video quede demasiado largo. Lo voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbanse al canal. Ponganle me gusta. Yo me despido. Les mando un saludo. Muchas gracias por verme. Y se irá hasta el próximo episodio. Chau.